En el programa seguimos compartiendo información muy importante para todos ustedes y por supuesto esto es de interés de toda la comunidad, así que preste atención. Además, lo invitamos también a participar en este tema. Si quiere expresar su opinión, contáctese ya con nuestros números telefónicos 602-3674. Es muy importante también que nos dé su opinión, que participe sobre estas decisiones que se toman y que responden a la seguridad de nuestra ciudad. Y es que con la intención de precauterar la seguridad de los menores de edad en el sector de los esteros de Guayaquil, pues se prohibió la circulación de personas menores de 18 años luego de las 23 horas. Pues esta ley está en vigencia desde el primero de noviembre buscando justamente la prevención y seguridad de los menores que circulen pasadas las 11 de la noche pues que serán recogidos por la policía, Andrea. Así es, así es. Es que sí que presten muchísima atención, chicos. Nada de estar saliendo porque realmente van a ser removidos y los van a llevar hasta sus hogares, por supuesto. La policía los llevará. Así que para ampliar más sobre este tema, preste atención a la siguiente nota. Y también a los padres, decirles, Vero, que presten atención, por supuesto, y que traten de estar siempre ahí porque por eso, por tantos problemas que han habido. La inseguridad. Usted escucha en las noticias la inseguridad que hay, los robos también. Así que tiene que tenerle un poco más en cuenta a sus hijos. Así sean grandes, 17, 16 años, a la casa. Siempre hay que estar pendientes. No pueden salir después de las 11 de la noche. Así es. La semana pasada impresionó a todos la noticia que desde el 1 de noviembre, según un comunicado del Ministerio del Interior, los menores de edad no podrían circular por las calles sin un adulto, pasada las 23 horas. Sin embargo, esta medida es establecida únicamente para un sector de la ciudad. Esta situación es un compromiso de la ciudadanía en el que nosotros como Policía Nacional intentamos generar mayor responsabilidad y comprometimiento por parte de los padres de familia. Esto es una decisión que se ha tomado en un solo sitio previa a una asamblea, una asamblea comunitaria, en coordinación con la ciudadanía que es en Esteros. Los ciudadanos, los padres de familia han tomado la decisión de decir, vamos a ser más responsables con nuestros hijos, vamos a generar más familia, vamos a fortalecer los valores y vamos a proteger a nuestros niños. La Policía Nacional señaló que la medida se ha tomado en conjunto con los padres de familia, que han ido adquiriendo compromiso con el control de las acciones que realizan los menores. Los padres de familia somos los únicos que nosotros podemos decir hasta cuándo y hasta dónde llegan nuestros hijos. Yo soy la que pongo la hora en mi casa para mis hijos que son menores de edad, y son los hijos los que tienen que aprender a regirse bajo las normas que establece una familia. Esa es la parte de la familia. Nosotros en eso no nos vamos a inmiscuir. Si los padres de familia deciden que sus hijos a partir de las nueve de la noche ya no pueden estar en la calle, es decisión de los padres de familia, no decisión de la Policía Nacional, de los padres de familia. Lo que queremos es hacer hincapié a que ya es hora de que la ciudadanía, la familia, papá y mamá, asuman la responsabilidad que les corresponde en el control de sus hijos. Sin embargo, se aclaró que una medida que sí será a nivel nacional será la de precautelar la vida de estos menores, que son considerados en situación de riesgo. Si yo encuentro un niño de unos ocho o nueve años que existen, porque todos hemos visto esto en las calles, es mi obligación como Policía Nacional precautelar la integridad física de ese niño, porque constituye un menor en riesgo. Es obvio que yo tendré que acoger a ese niño para poder entregarlo a su familia, porque de pronto hasta los padres no saben que este niño suele salirse en las noches de su casa y ellos piensan que el niño está descansando. Entonces nosotros como policía, como un principio fundamental de seguridad y de protección al menor, es que acogeremos a ese niño para entregar a sus padres. Estas acciones se dan como respuesta a los altos índices de menores involucrados en actos ilícitos como el consumo de droga o delincuencia en el país.